Listo, entonces yo les voy a compartir pantalla Gracias A ver Bueno Pues fue como buena idea que bien empezara porque Pues así yo puedo plantear precisamente como cuál es La manera como me pensé este libro Bueno, la manera como me pensé el ensayo Precisamente como para problematizar Lo que el señor Aguilar plantea en su texto Aprovechando pues contesto como la pregunta del profe Yo sí creo que este libro está como pensado para Para como una especie de Como una especie de Como de guía O sea, sí, o sea, revisando la biografía de Aguilar Pues sí, aparentemente lo escribió como una especie de guía Para los que toman decisiones en la administración pública Entonces yo pensaba, bueno Como lo mencionaba el profesor Este libro pues está como muy Muy desde Estados Unidos Muy desde Europa Pero esto como se vendría a aplicar ya En Latinoamérica Y entonces a partir de ahí dije pues Pues habría que leerlo Desde la experiencia del uribismo Y del chavismo ¿Por qué? Porque una cosa que destaca Aguilar Prácticamente de manera transversal A lo largo del libro Es como la idea de crisis ¿Sí? Como que aparentemente Lo que hay que gestionar Desde la administración pública Es la crisis Y que pues posiblemente No es suficiente Con buscar la gobernabilidad O la gobernabilidad Como se concibe Desde la comisión trilateral Porque algo que yo quería comentar Pero por eso preferí Como guardarme todo Para la exposición Es que pues que la trilateral Del 70 Se concibe históricamente Pues desde Desde tintans Muy fuertes Estamos hablando De la fundación Rockefeller Del Banco Central Europeo Desde los administradores De Japón Eso es un montón de gente Muy fuerte Que se está pensando Un mundo Como que se les está saliendo De las manos Porque es un contexto En donde hay como Una efervescencia De pues de movilización Social y popular Y entonces precisamente Hay que entender Algo que pues no se ha mencionado En todo este tiempo Y es que la gobernabilidad Es buscar cómo Buscar cómo Cómo hacer que la gente Se deje gobernar Más o menos ¿Sí? De hecho Aguilar Lo alcanza a mencionar En el texto Como bueno Cómo hacemos para que la gente Se deje gobernar Y Desde una concepción Como muy vertical De lo que es el Estado Entonces Porque yo creo que Vale la pena verlo Desde la experiencia Del chavismo Y del Y del uribismo Pues porque Pues porque Latinoamérica Pues No responde Necesariamente Como a ese esquema Que veíamos ahorita De por un lado El mercado Por otro lado La sociedad civil Y por otro lado El Estado ¿Sí? Así como tan definido Entre otras cosas Pues porque Nosotros no tenemos Como instituciones Consolidadas De hace Pues Pues Consolidadas Y asentadas Como puede ser No sé El parlamentarismo Inglés O O O El bipartidismo En los Estados Unidos Y aquí nos atraviesan Un montón de problemas Que Pues que no responden Al contexto europeo Al contexto Estadounidense Entonces Cuando uno revisa Que fue la crisis Ya Ya como leyéndolo De Ya en términos concretos Entre Lo que estaba pasando En Colombia Y en Venezuela Pues Pues en los 90 Ambos estábamos En una crisis social Tremenda Pero La respuesta Por lo menos De nuestro lado Fue como un nuevo Marco constitucional Que es el marco Del 91 Mientras que El paquetazo De De Venezuela Pues En Venezuela Si se aplicaron Como todas las medidas De reformas Del consenso De Washington Se intentaron Aplicar De una Y eso genera Como mayor Conflictividad social Y referentes Así como históricos Que ayudan a entender Cómo se llega Al gobierno De Hugo Chávez Como el Caracazo Y por ejemplo A partir de ahí Se entiende Como el intento De golpe de estado De 1992 De Pues como De la organización Que representaba Hugo Chávez Que era el movimiento Revolucionario El movimiento Bolivariano 200 Ahora Esto que tiene que ver Con 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 lo que plantea Aguilar Digamos El tema De la crisis También Se explica Porque Por lo menos Lo que plantea El texto Es Que Bueno Yo creo Que reduce La política Al tema De las finanzas Públicas ¿Sí? Como que La administración Pública Se reduce A esto A A cómo Hacemos Para que Cuadren Las cuentas O por lo menos A dos variables Como que Por un lado Están las finanzas Públicas Y por el otro Lado Está la capacidad Coactiva Del estado Yo entiendo Que la propuesta Está como Dentro del marco De la democracia Liberal O sea De la democracia Representativa Y Y como En un intento De Bueno Ya la democracia Representativa Se quedó corta Lo que hay que hacer Es Ampliar La democracia Y hacer Y hacer El estado Un poco Más participativo Pero Digamos Ya pensándolo Desde Latinoamérica Yo diría Como que Bueno Si nuestras Instituciones No están Lo suficientemente Consolidadas Y Eso también Podría significar Que no necesariamente Tenemos que Caminar Hacia Pues hacia Lo que hicieron En Europa O hacia Las instituciones Consolidadas De los Estados Unidos Por lo menos Desde nuestros Territorios Nos podríamos Plantear Otras opciones Y Eso ya Leyéndolo Dentro de la Experiencia De Venezuela Y Colombia Pues eso Se tradujo Como en dos Experiencias Totalmente Diferentes Entonces La crisis Aquí en Colombia Pues fue una crisis Que no solo Era social Que no solo Era económica Sino que también Era política Institucional Y armada ¿Sí? Digamos que El contexto Que lleva A la experiencia De los gobiernos De Álvaro Uribe Vélez Y por lo menos Para mi ensayo Me voy a centrar Como en un periodo Muy específico Que es el periodo Más o menos Como entre 1999 Y el 2006 Que de hecho Son como los periodos Como de mayor De mayor hegemonía Tanto del chavismo En Venezuela Como del uribismo Acá en Colombia Me ayudarían Como a problematizar Mejor este tema De la nueva gestión Pública Que plantea Aguilar Porque entonces Precisamente Toda esa crisis Como estructural En Colombia Es la que lleva Al uribismo Y En una crisis Estructural En Venezuela Por lo menos Similar En términos sociales Es la que permite Como que Hugo Chávez Llegue A la presidencia De la república Ahora Otra cosa Ahí como que hay En común Entre una cosa Y la otra Que nuestros sistemas Políticos Son profundamente Bueno son Son presidencialistas O sea De por si ya son Autoritarios Y Y el hecho de que Nuestro jefe de gobierno Sea al mismo tiempo El jefe del estado Pues implica que Que Entra a jugar También dentro De la administración Pública La figura del líder Si Como la figura Del líder Que va Diciendo En que se gastan O las cosas Bueno En que En que Cuáles van a ser Los objetivos Del presupuesto O en que nos vamos A gastar el dinero Otra cosa Como adicional Que tiene que ver Con esto Sobre todo Para el tema De la nueva Gestión pública Y es que Pues Al mismo tiempo De que tenían Como muchísimo Apoyo Social y político Tanto el uribismo En Colombia Como el chavismo En Venezuela Por lo menos En ese periodo Por eso insisto Por lo menos Hasta el 2006 Más o menos Tenían mucho dinero O sea Estaban como En una ola Del precio Del petróleo Como a 100 dólares De muchísimo De una ola A la alza De los minerales Y pues Había mucho Dinero Para gastar Entonces Uno ve A Hugo Chávez En esa época Saliendo en medios Diciendo Que expropiese Todo Que hay que expropiar Todo Y pues Álvaro Uribe También pues Financiando Programas sociales Estrella Como Familias En acción Y pues Otros temas Ahora ¿Qué es lo que Yo quiero plantear En mi ensayo? Bueno Porque no he terminado Mi ensayo Lo que yo quiero Plantear En mi ensayo Precisamente Es que Pues que la gobernanza No es suficiente O sea Yo entiendo Que Aguilar Plante Como que Lo que hay que hacer Es Pensarse Otro papel O un papel Diferente De las instituciones Estatales Como Entendiendo Que el estado Ya no tiene La capacidad De abarcar Toda la Toda la Todo lo social O bueno Como toda la Realidad Política Si Como que Está más o menos En una En una Estás o menos En una tensión Ahí Con la sociedad Civil Y con el mercado Sino que Yo creo Que lo que De lo que hay que Hablar precisamente Es de la hegemonía Porque al final Y eso es lo que Voy a plantear En el documento Pues la política Uno la podría entender Como un ejercicio De construir Hegemonía De construir Hegemonía Mientras Se Deconstruye Otras Hegemonías Dominantes Si Como jugar En medio De esas Tensiones Y por qué Lo pienso De esa manera Porque es que Cuando uno Habla de hegemonía Habla mucho Más allá Del marco Del marco Ya planteado De sociedad Civil Estado Y mercado Porque la hegemonía También tiene que ver Con Pues cuál es El sentido común Predominante En la sociedad O cómo La sociedad Interpreta Lo que es Importante Dentro de la Esfera pública Por eso Entonces A mí me parece Tan importante Hablar de esto Comparando el chavismo Con el uribismo Porque mientras Por un lado Hugo Chávez Llegó al poder Digamos Y aprovechando Que mencionaron A Chantal Mouf Pues en estas Últimas horas Colocando como Enemigo O sea Como el enemigo A la oligarquía A los corruptos A toda esta gente Y colocándose Como el legítimo Representante Del pueblo Digamos que Hugo Chávez Tenía varias cosas De su lado El mismo Referente Del golpe De estado El mismo Hecho De que Es orgulloso Como de su herencia Indígena Y llanera Y demás El hecho De que se sale Como del marco Tradicional De izquierda Y derecha De la guerra fría Entonces pues Uno ve En el último Discurso De campaña De Hugo Chávez En 1999 Y durante Todo su gobierno Hasta que se muere Haciendo referencias A Jesucristo Haciendo referencias A figuras populares De Venezuela Y demás Algo que también Hace Álvaro Uribe Hasta el día de hoy Pero pues desde un extremo Ideológico Totalmente diferente Y ambos Intentando construir Una hegemonía Pues dominante Y lo lograron Por lo menos Durante algunos años Pues intentaron Reformar Las instituciones Pues Para que respondieran A sus proyectos Políticos Entonces De ese periodo De tiempo Es que se hace La asamblea nacional Constituyente En Venezuela Más o menos Desde ese mismo Periodo de tiempo Es que Álvaro Uribe Impulsa su referendo Con toda Con toda Pues con toda La fuerza Que tenía a su disposición Yo era muy chiquito Pero yo me acuerdo Que Álvaro Uribe En ese tiempo Salió hasta en un Reality show En El Gran Hermano Intentando precisamente Entrar hasta el último espacio Para que la gente Apoyara el referendo Y eso entonces También me ayuda Como A pensar O bueno Argumentar Que Pues que la gobernanza Se queda corta Se queda corta Sobre todo Para lo que significa Hacer política Y porque yo insisto Que el tema Sobre todo Es de construcción De hegemonías nuevas Y de construir Las hegemonías Pues con las que uno No está de acuerdo O con las que uno No está De lado Siguiendo como Con la comparación Entonces Por un lado Ya en términos Comunicativos Está el tema De la lo Presidente Hugo Chávez ¿Sí? Y el tema De los consejos Comunitarios De Álvaro Uribe De hecho Álvaro Uribe Lo intentaba Siempre lo intentó Presentar Como una cuestión Super técnica Entonces Hasta el día De hoy Siguen hablando De la microgerencia De que el hombre Estaba en absolutamente Todo De que se metía Hasta en el puente De la vereda Más alejada De Arauca Y demás Y aunque lo presentaba Así Supuestamente Como una cuestión Super técnica Y uno Compara Como la experiencia De los consejos Comunitarios De Álvaro Uribe Con las experiencias Del alo Presidente De Chávez Al final El tema Era sobre todo Pues de construcción De hegemonía Porque entonces Uno podía comparar A A A los A los A los A los electores Del chavismo En Venezuela Con los electores Del uribismo Acá Y pues todos Aman a su presidente Porque su presidente Está Pues pendiente De la viejita Que lo llamó Por teléfono Y le dijo Que hay cierto problema Con el alcalde En no sé dónde Y no sé qué ¿Cierto? Y esos temas Así como tan Que a cualquiera Bueno Que a cualquiera Como desde la academia Le pueden parecer Un poco ridículos Terminan siendo Super importantes Desde ahí Desde donde yo Lo estoy hablando Que es precisamente Desde la construcción Hegemónica Ahora Esto ya Terminó Teniendo como Su pico Precisamente Cuando Pues estos dos Líderes políticos Tenían la capacidad De mover Masas Y la tuvieron Durante mucho tiempo Por lo menos Chávez Hasta que se muere Y pues Álvaro Uribe Digamos Hasta hace muy pocos años Tenía la capacidad De mover Muchísima gente En la calle ¿Sí? Mi referente Por lo menos Para esta discusión Viene a ser como La movilización Que Desde el gobierno Se promovió De no más Farc Como en el 2008 Más o menos Que movió Un montón De gente A la calle Y mi referente Por lo menos Desde el lado De Venezuela Es lo que pasa A partir del golpe De estado Que le intentan Hacer a Hugo Chávez En el 2002 Y de hecho Desde ahí Pues ya Empieza como Un proceso acelerado De reforma De la administración Del estado En Venezuela Y empieza a lanzar Como su propuesta De estado comunal Y a partir de ahí Bueno Yo diría Como unas dos cosas más Una Es que Esto también Tenía como Su cara Internacional Y su cara Internacional Era por un lado Álvaro Uribe Apoyando Apoyando En esos años La invasión A Irak De Estados Unidos Si no estoy mal Estoy casi seguro Que no me estoy Equivocando Fue el único País latinoamericano Que apoyó Públicamente La invasión A Irak Y por otro lado Pues el gobierno De Hugo Chávez Pues con Con momentos Dentro de ese periodo Como su discurso En la ONU Diciendo que Ahí Oliab Sufre Porque Butch Había hablado Como antes Que él Y no sé qué Entonces esto También tenía Como su cara A nivel internacional Y de las relaciones Internacionales Finalmente ¿Qué es lo que Yo creo También? Pues que El tema De la De la De la De la hegemonía En este caso Como que tuvo Su límite O como Se agotó Precisamente ¿Por qué? Porque todo esto Giraba alrededor Del líder Entonces Y esto llevó A que en ambos casos Pues fuera necesario Para ambos proyectos Políticos Como cada vez Apoyarse muchísimo más Pues en los aparatos Coactivos En los aparatos De represión Entonces Uno va viendo Como el chavismo Y sus herederos Son cada vez más Tienen un tinte Cada vez más Autoritario Y militarista Y pues Dictatorial Y por el otro lado El uribismo Lo mismo Entonces va bajando Como el apoyo popular Y se va haciendo Como más necesario Agarrarse de la fuerza ¿Y esto qué tiene que ver Con la discusión Que propone Aguilar De gobernanza? Pues que Yo sí estaría de acuerdo Con Aguilar Que pues que El Estado Tiene que ser Más participativo Pero yo no me quedaría ahí O sea Personalmente Yo creo que Finalmente El Estado Se tiene que agotar En algún momento Yo sé que no va a ser A corto plazo Ni a mediano plazo Pero pues estoy seguro Que a largo plazo Pues se tiene que agotar ¿Por qué? Pues porque el Estado Así como tú Un principio Va a tener un final Yo Y pues hay algunos Y pues hay algunos Politólogos Que desde América Latina Hablan de eso Sobre todo Al que más Lo oigo hablar De eso Es Álvaro García Linera Lo que se debería hacer Es desde la administración Que la gente Pues bueno Por lo menos las comunidades Están siendo autónomas Y están reclamando Y se están organizando Lo que yo creo también Es que Pues que Pues toda esta discusión De gobernanza Aparte de un supuesto Y es que Pues de una profunda Desconfianza A las personas Como que las personas Tienen que gobernarse Y esto sí es una cuestión Más ideológica De mi parte Yo creo que Bueno Yo creo profundamente Que las personas O bueno Las comunidades Porque no hay que hablar De individuos En estos casos Se pueden gobernar Se pueden autogobernar Entonces ¿Qué es lo que yo creo? Pues que la administración O bueno La nueva gestión pública Tendría que entenderse Más bien desde ahí Desde cómo hacemos Para que Sea cada vez Menos necesario El Estado Y cómo hacemos Para que Pues en un punto El Estado se marchite Y pues haya Otras maneras De entenderlo público Ahí pues hay discusiones Hay gente que habla Por ejemplo Bueno Hay discusiones Y herramientas Que pues Yo ya he mencionado acá Por lo menos Desde el semestre pasado En diferentes cursos Digamos Hay herramientas Tecnológicas Que se tienen Hoy en día A la mano Que se pueden traducir En nuevas maneras De gestionar lo público Y hay también Nuevas concepciones De lo público Como Yo le escuché Hablar a otro Politólogo Que se llama Juan Carlos Monero De la sociedad Wikipedia Como que Hay una lógica Que tiene Wikipedia Detrás Y es que Cada quien Contribuye De manera autónoma Y Wikipedia Pues organiza Organiza Las contribuciones De manera autónoma Eso se podía traducir Digamos De una manera Muchísimo Más compleja A Pues las lógicas Sociales Y Ese es un concepto Ahí que Pues vale la pena Rescatar En medio De las conclusiones Intentando Como Problematizar Este tema De la gobernanza Y pues Empujándolo Un poquito Más allá Hacia Lo de la Hegemonía Eso es Profe Más o menos Lo que quería Plantear